Hola amigos, les habla Noé Muñoz, catchers de los araperos. Hoy vamos a explicar cómo hacer uno de los movimientos para tirar a la segunda base. Tirar a la segunda es muy importante, podemos acortar un rally sacando el corredor más avanzado, que es el corredor que va avanzando a la segunda. Muchas veces en situación de hit and run o en situación de robo de base. Es muy importante estar relajado en todas las partes del cuerpo, las piernas sobre todo, para poder tener una mejor coordinación y poner tu dirección hacia la segunda base. Bueno, primer paso, pues siempre vamos a dar primero la seña, ¿no? Después nos vamos a poner en posición de alerta, levantando un poco el trasero, girando un poquito hacia la primera base para que el movimiento a segunda sea más corto y no levantarse mucho para que cuando sea el tiro a segunda sea mucho más preciso. Como comentaba, primero damos la seña al pitcher, ¿no? Después de esta transición, ¿de acuerdo? Sabemos que va a ser situación de robo, situación de hit and run. Tenemos que ponernos en posición de alerta. Posición de alerta es levantar un poquito más el trasero, acomodar tu mano derecha atrás del guante y para poder tener ya listo tu movimiento a segunda base. Agarras bien el tiro, tienes que calcular más o menos en qué momento te vas a ir levantando para que no sea tan lento tu movimiento a ir hacia allá, hacia la segunda base. Los tiros a segunda base tienen que ser también por arriba del brazo, es muy importante porque así tienen mejor coordinación, mejor colocación en el tiro y mucho más potencia. Si vienes por un lado, muchas veces el tiro se te abre, se va hacia la derecha o pica antes de la almohadilla. Para que tengas una mejor precisión, es importantísimo tirar por arriba del brazo.